¿No grabaste? Fíjate que no. No, no se produjo el disco. Me produjo el disco, sí. Pero no grabaste con él. ¿Sabes qué pasa? Que luego tuvimos ahí como una pequeño... Por lo mismo que soy de las que no se dejan, y él también que es rebelde. Hoy le entiendo un poco mejor y creo que hoy si nos viéramos diríamos ya, ya, no pasó nada, ¿no? Pero pues en ese momento sí... Tuvieron un jaloneo. No tanto peleo, no estuve de acuerdo con una cuestión. Una rispidez. Y yo sí, y yo dije, pues no, se debería ser muy Ricardo Arjona, pero no. Y entonces eso nos limitó un poquitín. Pero siempre le estaré agradecida a Ricardo. Pues sí. Sería bueno que se reconciliaran, porque... Yo no quedo... Más bien que se reencontraran, ¿no? Reencontraran alguna... Oye, pero... Nos quedó pendiente hacer algo juntos. De hecho, cuando estuve en Viña del Mar, él me llamó por teléfono. Ana, que va a estar en Viña. Sí, sí, va a estar. O sea, creo que voy a ir yo. Sería bueno si cantáramos algo. Pues nada, pues tú dices, ya, adelante. O sea, lo organizamos. Y me parece que al final no fue, o no sé qué pasó, que no se dio. Y luego ya, pues van pasando los años, ¿no? Y parece que fue ayer, pero no fue ayer. Hace ya unos años, ¿no? Pero sí sería muy agradable poder coincidir con él y... Nada más sentarnos a hablar, ¿no? Y con los años, obviamente, te vuelves más estricta y disciplinada, pero tú nos decías que eres clara. Es que yo soy muy clara. Yo soy que... O sea, las matemáticas son muy claras, ¿no? O sea, uno más uno siempre serán dos. O sea, a mí no me digas, pero es que, ¿qué tal que uno y medio? Y digo, pues no. ¿Y qué tal un cuarto? Pues que tampoco, que son dos. Que yo las matemáticas no las hice yo, ¿no? Entonces, claro, soy muy clara. Entiendo que eso hay gente que puede decir, no, es que la cirrés muy no sé qué y tal. No, o sea, ni falto el respeto, ni insulto, ni grito, ni nada. Pero cuando tú me preguntas, yo te digo, claro, a veces a la gente no le gusta, porque van con otra intención. Pero bueno, es que también te voy a decir una cosa, eres española. También, también. En cambio aquí, le damos mucha vuelta a las cosas. Por favor, cita usted, si usted quiere, por favor. ¿Me traería tantita agüita? Y te están muriendo. Sí, yo no. Mira, yo siempre digo, en México es, o sea, tienes que llegar acá y estás. Ah, sí. Ándale, sí, 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 vuelta, vuelta, vuelta. Total, para después llegar acá. Y el español es, quieres llegar acá y haces, ¡ah! Sí. Entonces, claro, esa rapidez es cultural lo que tú has dicho. Sí, no, y además son así. Y somos ras, ¿no? Sí, recto, sí. Tude, ya. Acá.